Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Amanecemos con energía, familia bonita del dicho, y nos encontramos en locación de este gran capítulo. El que amenaza a su enemigo no las tiene todas consigo. Y este capítulo significa que cuando tú estás seguro de ti mismo, de lo que tú quieres hacer, no tienes por qué estar ahí amenazando y amedrentando a los demás, ¿ok? Vamos a ver quién está. Por aquí, estos muchachones, ¿cómo están? Jonathan Lautaro, ¿qué es tu sándwich? No sé, apenas lo como y no me doy cuenta. ¿No te das cuenta? Lo que importa es la hambre. Lo que importa es la hambre, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien, gracias. Oiga, ustedes se vean muy bien en la vida real, pero en el capítulo se pelean, oiga. Así es, yo me aprovecho de él, que está más chiquito. Oye, ¿y tu sándwich? ¿Ya te lo comiste? El mío no. ¿Ya desayunaste? Ya. Ay, muy bien. Vamos a ver a quién más nos encontramos, familia bonita del dicho. Aquí están estos muchachos de la secundaria. Aquí están poniendo todo lo necesario. Hace un calorón, familia bonita del dicho. Aquí está mi hermana, Nuri. ¡Hola! ¡Épale! Y miren, aquí me encontré a la más fashionista de esta producción. Presúmenos tu ovni, por favor. ¿Ahí, qué? Tu ovni. Ahí está. ¡Épale! ¡Épale! Familia del dicho. Oye, ella es la encargada de... Ya la vimos hace rato, poniendo... Coreografiando las peleas de fútbol, oye. Muy bien. Familia del dicho, no se pueden perder este capítulo. Los queremos mucho, los amamos mucho. Un calorón, besti. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Oigan, para ustedes, ¿qué significa este capítulo? Cuéntenme. Ay, es para... Es como una señal para todos los que hacen bullying. Ajá. Para que traten de salir y contarles a sus papás lo que tienen, algo así. Y si tienen problemas en casa, a sus... A sus familiares, maestros, y así. Ay, muy bien. Y para que sepan que el bullying es malo para otras personas también. Exactamente, familia bonita del dicho. No se pierdan este capítulo. Los queremos mucho. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!